Nosotros como Policía Nacional estamos haciendo las coordinaciones necesarias de tal manera que podamos hacer los ajustes necesarios para poder garantizar lo que es la seguridad en este evento deportivo. ¿Cuántos elementos de la Policía Nacional y de apoyo tendrán para este compromiso? Bueno, alrededor en total hay un porcentaje de un 90% que va a estar involucrado en todo lo que es el evento porque vamos a tener seis anillos de seguridad y eso contempla la seguridad tanto en las avenidas de aproximación como en las calles, pero también a lo interno de la infraestructura del estadio, implica también darle seguridad a todo el desplazamiento de los que de una u otra manera son los participantes del evento. ¿En total cuántos serían? Bueno, tenemos alrededor de 350 funcionarios policiales solo en el evento, aparte de los otros que van a estar haciendo labores de patrullaje, retenes y otro tipo de operaciones que la Policía Nacional realiza a nivel de todo el Valle de Sula. ¿Tienen la instalación de cámaras, observamos? Sí, todas son esas recomendaciones que se les ha dado a los que de una u otra manera son home club y en conjunto con la misma municipalidad y con técnicos de nosotros que se van a establecer cuáles son las estrategias, dónde deben estar ubicados cada una de las cámaras para poder identificar a toda aquella persona o ciudadano que de una u otra manera va a poder disfrutar de este evento deportivo. ¿Cuántas cuadras a la redonda se cerrarán las calles? Vamos a tener dos avenidas y dos calles de la primera a la segunda y hacia el este y hacia el norte, hacia el sur y eso nos va a permitir tener el control tanto de personas pero también todo lo que es el tránsito vehicular en el sector de aquí de donde va a desarrollar el evento. ¿Cómo van a tratar de controlar si a un caso quieran venir aficionados que no son de Real España y tal vez generar algún boicot como se dio en el partido pasado? Bueno, precisamente esta es una de las utilizaciones de la tecnología como son las cámaras, como son la identificación mediante patrones de huellas dactilares que van a estar siendo revisados y sometidos a este proceso y van a quedar plenamente identificados. ¿Cuál es la recomendación para los aficionados que asistirán? Los aficionados en primera instancia y en coordinación tanto con la afición y con los directivos del Real España es que no se va a permitir personas que traigan puestas doble camiseta, que traigan objetos que van a dañar o van a ocasionar lesiones como los rollos de papel o que son este tipo de bengalas, cualquier otro artefacto que pone en riesgo la vida de las personas. ¿Se confirma que el juego va para el estadio Francisco Morazán? Para así, estamos ya haciendo las coordinaciones para esta infraestructura deportiva.